Apasionadamente Apasionadamente nuestras vidas juntamos Y en un cerrar de ojos nuestro deseo saciamos Indiscutiblemente nos equivocamos Un error de los dos tan solo nos dañamos Como la vez te vas o me voy Lo nuestro fue deseo y pasión Llegó el placer y se apagó El fuego aquel que un día existió Música Muy sinceramente ya todo se acabó Los dos somos conscientes que todo fue un error Indiscutiblemente el deseo ya murió La pasión ardiente que un día nos murió Música El fuego aquel que un día existió Música 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 Música